Nuestro Inmaculado Padre Os absuelve así de todos vuestros pecados ¿Es cierto que puede absorber nuestros pecados sin confesión? ¿Mentiré a un obispo? Prométeme Que protegerás a Francesco Protegeré a tu hermano como si fuera el mío Dioses del inframundo Permíteme ver a Eurydice una vez más ¡Apulento! 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 Redis, tu alma es libre. Redis, tu alma es libre. Redis, tu alma es libre. Londres, tu alma es libre. Redis, tu alma es libre. Redis, tu alma es libre. E darker,aldoradooa, en lupa es libre de carne. ¡Suscríbete! 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 ¡Preparados para el fin de los lindos del Inferno! ¡Suscríbete! 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 Oh no ¡Gracias! Más allá del limbo, mora el caído rey Minos, que juzga a los condenados. Salvo aquellos que en el limbo permanecen, otros serán sentenciados a los círculos inferiores. ¡Gracias! El poder divino. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 He visto un fuego alzarse sobre medio punto de oscuridad ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Infantes sin bendecir, pues están sin el bautismo. Almas recién nacidas que no han atravesado la puerta de la verdadera fe. El limbo no tiene piedad de los bebés. ¡No! ¡No! La Divina Luz ¡Álzate el espíritu! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Para! ¡Para! ¡Fraude! ¡Violencia! ¡Fraude! ¡Fraude! ¡Violencia! ¡Fraude! ¡Gracias!